Padrinos, sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo un videito en el micro, pero no cualquier video, sino que vamos a hacer el micro, el maleducado, una rutita 4x4, a ver qué tal sale. Tuvimos unos pequeños problemas, pero al final se pudo lograr. Vámonos, mi gente, con este. Ahora sí va a ser rutita 4x4, güey, con el maleducado. Vamos a pasar el cerro, vamos a ver qué tan buen microbucero soy y si puedo pasar el cerro. Vámonos a la verga. No, es que así definitivamente era el troque. Aquí el otro ya se está hundiendo a la verga, pa. Es que en este no se suben gordas, pa. Mira, ¿viste la diferencia? Este no se hunde a la chingada, pa. Es que sí tiene potencia, mira nada más, pa. No mames, este pinche... Este troque, güey, te sube el cerro de Catepec, güey. Ahí en Catepec, donde hay puro bochito, que se sube esas pinches subid... ¡Ira, ira, ira, ira! Nah, es que, güey, es que pinche maleducado, papi. ¿Estás viendo esto, güey? Gaza tu madre, aquí es pura bajadita. ¡Agarra ese pasaje! ¡Agarra ese pasaje! ¡Gaza tu roña! A la bestia, ¿dónde no? No nos vayamos al barranco, papi. Porque si no, va a valer cola todo este pedo. ¡Gaza tu cola, perro! ¡Ah, creo que ya sé cuál ruta es, güey! ¡Tú, tú, tú! Ahorita rete, chico, dale, Flosky. ¡No, tranquilos, pa. Aquí pura velocidad. Pura velocidad, irá. ¡Ya lo pensé! ¡Gaza tu roña, pa! ¡Gaza tu roña! Espérame, le tengo que subir a esta rola, güey. Dos, otra vez. ¡Vámonos, mi pa! ¡Tendidos! Ahorita es pura bajada. ¡Métele como si fueras cristiano, pa! ¡Pura fe, pura fe! ¡Gaza! ¡Agarra ese pasaje! ¡Agarra ese que vamos tarde! ¡Agarre una pequeña ruta! ¡Un desviamento! ¡No se preocupen, apa! ¡No se espante, pasaje! ¡Yo sé por dónde voy! ¡Yo conozco esta ruta! ¡Creo! ¡Mira nada más, güey! ¡Mira! ¡Joder, el diablo! ¡Gaza tu roña, pa! ¡Casi nos vamos! ¿Qué onda, pelos? Eduardo, Eduardo, güey. Tu, 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 tu. Va a terminar, pero cerdo el maleducado, papi. Ahorita la vamos a tener que lavar otra vez. ¡Uy! Se viene curva peligrosa, güey. Esta curva, esta curva, ni tu ex la tenía, perro. Espérate, espérate, espérate. Que aquí puede quedar el troque, ¿eh? El de la puerta, agárrese, agárrese bien, apa. Espérate, 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 espérate. Espérate. No se nos vaya a voltear, güey, el maleducado. Mira la llanta de aquí, güey. Mira la llanta. Cuidado, papi. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vámonos, vámonos, papi. Otra curva, otra curva, ¿eh? Otra curvita, papi. ¡Uy! Espérate, 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 espérate. Vamos a aventarlo para acá. Ahí está. ¡Ay, cabrón! Aquí agarramos velocidad, apa. Bajan aquí en el cerro, sí. Bájate, bájate, bájate. El compartamos, la tarjeta del bienestar. El compartamos banco, ándale. Nadie te va a chivear como yo. No, Mariana, no me chiveas. Es como que así como que incómodo, ¿sabes? Ya no subió, chat. Ya no subió. ¡Inga saturroñas atoró, chat! ¡Eh, todas las gordas, pásense para atrás para que hagan contrapeso esta madre! El diablazo, papi. ¿Aceleramos? ¡No! ¡No, güey! Necesitamos más velocidad, güey. Necesitamos. Cierra las puertas, entra mucho polvo. Ah, discúlpame, pa. Discúlpame, déjala, cierro. Perdóname, perdóname la vida, papi. ¡Vamos, chat! ¡Vamos, chat! ¡Que sube, que sube, que sube, que sube! ¡Las gordas saltan! ¡Tres, dos, uno! ¡No mames, loco! El diablo, pa. No, era más para la izquierda, güey. Pasajeros, por favor, todas las personas que pesen más de 80 kilos, descienda de la unidad, por favor. Hijo del diablo. Si los hubies cruzado, así de ladito, como Megufi. A ver. ¡Ay, la verga, me voy! No, espérate, espérate, la cagué. Así no era, pa. Así no era. Dale de lado, le doy de lado. ¿A quién? ¡A huevo! ¡No mames! A ver. A ver. A ver. A ver, pasamos. Pasamos. No mames, se me perdió la carretera. Una disculpa, pasaje. No mames, loco. Ah, es que no pasamos de fuerza, pa. No pasamos de verga, güey. Ahora sí, pasaje. Ya vamos a llegar al destino. Una disculpa, nada más que tomé un pequeño atajo. Un reel acaba de llegar a 100.000 visitas. Increíble, papi. Estamos llegando a todos lados. Menos hacia ella. ¿Quién baja aquí en la iglesia, papi? Empecé desde abajo y ahí me quedé, Chad. Es que ahorita vamos a ruta 4x4. Haz de cuenta que ahorita es como un Razer este. ¡A la madre! Ya entramos a carreteras peligrosas, eh. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Ya cierra la... Bueno, verga, la dejo abierta o la cierro. Las carreteras del Edomex, apa. By the way. Esa me calla, dice. ¡Hola, AK! ¡Qué rollo! Yo soy el acchoche, papi. ¡Qué rollo, Jesús! Jesús Yael. El pasaje a ese costo incluye a mi ex, una dota. Posiblemente también está aquí. ¡Gordo! ¡Gordo! Para toda la gente que quiere jugar este videojuego en su celular, padrino. Aquí está mi canal de YouTube. Ve a ver el video. Ya subí el video de cómo jugar American Truck, papi. En tu celular o consola, padrino. Así que ve a verlo, pa. Ve a verlo, pa. Para no le pasar que incluya a mi casa y algo. También yo creo que anda por aquí, eh. Si es bellaco, yo creo que sí anda por acá. Chófer de Temu, yo sé, ya sé. Ya se subió una ardilla y un burro. El diablo. Sacas un clip y le pones el audio del de aquí. Andamos, yo y mi... Voy a ver, voy a ver, voy a ver. Creo que sí lo he escuchado en mi... El audio. Saludos, Valedor. Vengo de Facebook. Guasón. ¿Qué rollo, papi? Mira, aquí está el guasontle. Vienen de Facebook mucho, ¿verdad? Bienvenidos, padrinos. Te hizo reflexionar que debes de aprender más tarde. No tanto, güey. La rodada del terror, apa. Pero eso sí, la rodada del terror me enseñó que entre más noche y el lugar más naco, más ambiente, papi. Eso sí. Como si le da hueva prender temprano. No, no es que sea hueva, güey. Pero es que el más temprano como que ando valiendo cola, güey. ¿Sabes? Mejor prendo a partir de las 8, sí o qué. 8, 9, 10, 11, 12. A las 12 apagamos, así de chill. ¡Pinche carretera toda agropecuaria, papi! ¡Agárrese, pasaje! ¡Agárrese! ¡Ah, ya salimos a pista, güey! ¡Ya salimos a pista, güey! ¡Baja, bájate, papi! ¡Dale, catecita, aprovecho! Gracias por el Kireme Luis y Marguel y gracias por el GG. Un lobo moreno solo sad. No, moreno y este... Solitario, güey. Eso yo. ¿Cuánto es el pasaje? ¿15 baros, zapa? Ya bajó. A partir de esta zona ya baja. No, 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 hope no. Cuánto es el... ¡Incluso!